¿De qué formas proteges a tus mascotas del frío? Usuarios en redes sociales denunciaron las condiciones deplorables en las que vive la jirafa Benito en el Parque Central de Chihuahua, ubicado en Ciudad Juárez. Aunque los activistas protestaron desde el mes de octubre, anticipándose a la temporada invernal, el enorme animal se encuentra sufriendo a temperaturas bajo cero y sin señal alguna de que su hospedaje haya mejorado. Benito llegó a Chihuahua en el mes de junio para tomar el lugar de otra jirafa, Modesto, quien falleció tras 23 años de cautiverio en el sitio. Durante el verano, los internautas exhibieron que a pesar de las altas temperaturas que llegaron a los 45 grados, Benito no tenía más que una diminuta sombrilla para cubrirse del sol. Los expertos afirman que Chihuahua tiene un clima demasiado extremo para esta especie, además de que consideran que Parque Central no tiene la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de Benito. ¿Y tú?